Todo pasó, te estás metiendo, te estás metiendo Gracias a Dios, pude salir, ahora canto y estoy feliz Ahora sé, todo pasó, te estás con el corazón de esta mano Gracias a Dios, pude salir, ahora canto y estoy feliz ¡Vamos, chévere! ¡Chévere, bebé, bebé! Y nos vamos a ganar destino La familia Catágua, ¿no? ¡Chévere! ¡Y nos vamos arriba! ¡Y nos vamos arriba! ¡Eh! 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 ¡Enquisi aniversario para el nivel Perú! Son a Morales, la familia Morales Y me mató cuando te vi Arriba Ancash ¡Arriba Ancash! ¡Arriba Ancash! ¡Vamos, amigos! ¡Eh! Arriba Ancash! ¡Arriba Ancash! ¡Arriba Ancash! ¡Arriba Ancash! ¡Ay, qué rico! Ay que rico, ay que rico 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 Ay que rico, ay que rico Ay que rico 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 Chópecito, chópecito Chópecito, chópecito, chópecito Chópecito, chópecito Chópecito, chópecito, chópecito Ahora sí vamos a continuar con las cuestiones En este 16 aniversario De la reina del football Andino, Paulina del Perú De la reina del aniversario Arriba las palmas, las palmas, bien fuerte ¿Cómo te queda, amor? Para ti, mi hermano, suena, por él ¿Cómo te ha ido? ¡Vente! ¡Ahora! ¿Dónde están los caballeros? ¡Vente! ¡Vente con la mano! ¡Viva la mano arriba! ¡Eh, eh! ¡Va la mano arriba! ¡Eh, eh! Y deje de aparte, ni sabes que estoy dando por ti, porque mi hijo te va a ser tu.